La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com En este momento, desde aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, le damos la mayor cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Desde distintos ángulos, las tres lecturas bíblicas de este segundo domingo del tiempo ordinario se centran en el testimonio sobre Jesucristo, a la garantía de Dios a favor de su siervo como luz de las naciones y portador de su salvación universal, y a la confesión de Pablo que se proclama apóstol de Jesucristo. Se suma el espléndido testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puestos de pie, cantemos jubilosamente para dar inicio a esta liturgia y recibamos al Padre Gustavo Roa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo Este siempre con todos ustedes Celebramos en esta Eucaristía cada una de nuestras intenciones Pedimos al Dios de la vida por cada uno de nosotros Por lo que nos escuchan en este momento también Y oramos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio De manera especial por los seis meses de haber fallecido El alma de Monseñor Raúl Méndez Moncada Seis meses de haber partido a la eternidad Y también el alma de nuestro hermano Floro Zambrano Antes de celebrar esta Santa Eucaristía Vamos a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros terrores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama tu gloria Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobierna los cielos y la tierra, escucha paternalmente la súplica de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te hago luz de las naciones. Escucharemos un interesante pasaje del libro del profeta Isaías, donde el siervo presenta las credenciales de su misión, al estilo de los grandes profetas, cuando narra su llamada vocacional. Dios le ha dirigido la palabra llamándolo mi siervo, un título que la Biblia reserva para los grandes personajes de la historia de la salvación. Presten atención. Te hago luz de las naciones, para que todos vean mi salvación. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer de Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para reestablecer a las tribus de Jacob, y para reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por tu culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La primera carta a los Corintios fue escrita por Pablo en Efeso, en la Pascua del año 57. Esta era una ciudad céntrica, donde se daba el encuentro de varias culturas, caracterizada por el deterioro de los valores morales y la presencia de la más variada forma de religiosidad. Era una comunidad un poco difícil, a la que el apóstol saluda llamándola comunidad cristiana, y a sus miembros los define como a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, que son pueblo santo. Escuchemos. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el texto evangélico de hoy, narrado por San Juan, contiene el segundo testimonio del Bautista a favor de la medianidad y divinidad de Jesús, que está a punto de iniciar su vida apostólica. Escuchemos esta buena noticia, pero antes entonemos el Aleluya. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes a esta celebración de la Eucaristía, segundo domingo del Tiempo Ordinario, para seguir meditando sobre el misterio del Señor a través de la Palabra. Es decir, seguir meditando sobre la vida pública de Jesús. Y hoy, en este Evangelio que la Iglesia nos ofrece, es un Evangelio donde el Apóstol San Juan nos muestra a un personaje que es, pues, conocido por muchos de nosotros a través de la Sagrada Escritura, como es Juan el Bautista. Una cosa es Juan el Bautista y otra cosa es el Apóstol San Juan. El Apóstol San Juan nos narra este pasaje bíblico para que nosotros, pues, podamos seguir meditando y escudriñando un poco el mensaje bíblico, lo que el Señor quiere para nosotros. Y hoy, pues, vemos aquí en este pasaje, como le decía, algo bastante interesante. Y es que Juan habla diciendo, señalando a Jesús y diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Recordemos que la característica de Juan el Bautista eran unas características de profeta. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista anunciaba, predicaba, anunciaba la Buena Nueva y también estaba llamado a bautizar en medio de aquella predicación. Pero algo bastante interesante es que él antes de bautizar primero predicaba. ¿Qué predicaba? El Reino de Dios. ¿Qué predicaba? La conversión. ¿Qué predicaba? La Buena Nueva. Que la gente tenía que mejorar. Que la gente tenía que hacer la cosa bien. Que la gente tenía que andar por el camino por donde tiene que ser. Y reconociendo eso entonces se bautizaba. Y en medio de ese caminar en medio de esa predicación pues es donde Jesús llega y es allí donde Juan el Bautista lo ve lo reconoce él habla él dice este es el Cordero de Dios. Y quiero quedarme con dos ideas principales en este Evangelio y esta primera es el reconocimiento por parte de Juan el Bautista el reconocimiento a quién a Jesús y cuando Juan el Bautista dice claramente este es el Cordero de Dios lo que está queriendo decir es que él es la salvación él es el que quita el pecado del mundo él es el Señor él es el camino la verdad él es el Hijo de Dios porque esa palabra de Cordero de Dios lo que está dando a entender Juan es que él es el que quita el pecado que fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario morir por nuestros pecados para darnos que cosa la salvación la vida la vida en abundancia entonces al darnos esa vida en abundancia él es el Cordero que es inmolado porque el Cordero porque recordemos que en el Antiguo Testamento los Corderos se sacrificaban como una manera de expiación o como una manera de ofrenda que daban a Dios entonces los sacrificaban en un altar los Corderos para pedir por el perdón de los pecados de la gente o para ofrecerlo como ofrenda como regalo al Dios de la vida entonces en el Nuevo Testamento el Cordero que va a ser sacrificado se llama Jesucristo si el Cordero es Jesús y el Cordero era sacrificado Jesús fue sacrificado y fue sacrificado donde en el altar cual altar en la cruz porque los Corderos eran sacrificados en el altar del templo donde estaba allí pues el sacrificio el holocausto al Dios de la vida cual es el altar de Jesús donde es sacrificado Jesús cual es ese altar la cruz entonces es en la cruz donde se da la salvación pero quien es llevado hasta esa cruz el Cordero Jesucristo entonces aquí tenemos para que meditemos nosotros como cristianos esta primera idea Juan reconoce a Jesucristo como el Señor como el Salvador y cual es la invitación o que debo hacer yo ante esta primera meditación que yo estoy llamado a reconocer que mi vida es cristocéntrica es decir Cristo es el centro de mi vida yo debo reconocer que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador cuando uno reconoce que Jesucristo es el Salvador uno habla de él cuando usted reconoce que alguien es su mamá su papá su hermano su hermana usted no tiene miedo a hablar de ellos cuando usted reconoce que fulano sultano es amigo suyo o es amiga suya usted no tiene miedo a hablar de esa persona ¿por qué? porque usted lo reconoce como alguien bueno para usted y por lo tanto usted habla libremente de esa persona en el Evangelio el reconocimiento nos lleva a decir Jesucristo es mi Salvador es mi Señor es el Hijo de Dios es mi Señor y eso me lleva no solamente a creerlo sino también a manifestarlo a decirlo yo lo he dicho muchas veces y muchas personas me lo han escuchado pero es bueno que lo vuelvan a escuchar también y es que los católicos hablamos de todo los católicos hablamos de lo que salga en el día los católicos hablamos incluso de los problemas sociales y demás y no hay que hablar de ello padre claro que hay que hablar de ello y eso es parte de nuestra vida pero en medio de todo eso nosotros estamos llamados en todo momento a hablar de Jesucristo y para poder hablar de Jesucristo primero hay que reconocerlo yo reconozco que Jesús es mi Señor mi Salvador y mi vida tiene que ser cristo-céntrica por eso es que yo tengo que actuar como hijo de Dios yo tengo que actuar como el Evangelio me invita yo tengo que actuar como Jesucristo me invita y como me invita a ser cristiano un verdadero cristiano cuando usted reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando yo lo reconozco somos entonces buenos cristianos porque hay gente católica lamentablemente que no son buenos cristianos porque no reconocen a Jesucristo como el Señor como el que salva como el que quita el pecado del mundo no lo reconoce porque si lo reconocieran entonces su vida sería mejor sería una verdadera vida cristiana pero también tenemos una segunda palabra la primera es reconocimiento y la segunda es en todo momento aquí lo que lo que viene la segunda parte del Evangelio y nos dice entonces Juan dio este testimonio es decir Juan es testigo de algo y que es ese algo dice vi al espíritu descender del cielo en forma de paloma quien fue testigo de eso Juan el bautista y posarse sobre él yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que baja y se posa el espíritu santo ese es el que ha de bautizar con el espíritu Juan el bautista es testigo de la verdad y que es ser testigo de la verdad pues es testigo de lo que vio de lo que le pasó Juan es testigo de Jesucristo y que significa ser testigo de Jesucristo ser testigo de Jesucristo significa que yo muestro con mi ejemplo con mi vida con mis palabras con mis obras con mis hechos que lo que él dice es verdad que no es mentira yo lo muestro o sea yo hago con mi vida lo que la palabra me enseña entonces al hacer eso yo estoy siendo testigo de Jesucristo que es un testigo el que viene y dice lo que fulano está enseñando es verdad cuando uno va a colocar una denuncia o algo normalmente le dice tiene testigos si tráiganlo y que hace el testigo decir que lo que la persona le llevó hasta allá es verdad y la persona y allá la parte donde lo investiga le dicen eso que está diciendo esa persona es verdad y el testigo dice si es verdad porque porque está mostrando a través de palabras que vio o que escuchó algo que es cierto a lo que la persona le llevó eso es ser un testigo yo muestro la forma de yo llevo la forma de la invitación de la palabra de hoy es que nosotros somos testigos de la verdad ser testigo de Jesucristo entonces cuando nos vean a nosotros cuando lo vean a usted cuando me vean a mí tienen que o tenemos que mostrar que lo que Jesucristo enseña en la palabra es verdad y no es mentira porque lo primero que lo tenemos que vivir somos nosotros los católicos para poderle enseñar a otros que la palabra es verdad y que la palabra es cierta y que Jesucristo es el hijo de Dios el Señor el Salvador el que quita el pecado del mundo lo que nos hace falta hoy en día mis queridos hermanos en la sociedad que vivimos es una sociedad de testigos del evangelio testigos de la palabra hay gente católica hablo de los católicos porque es la familia de nosotros pero entre nosotros hay católicos que no somos testigos de la verdad y le preguntamos ¿crees en Dios? y le dice sí pero la forma de actuar y la forma de vivir es contraria a lo que dice creer en Dios ¿usted cree en el evangelio? sí y entonces si cree en el evangelio ¿por qué actúa de esa manera? ¿usted cree en el poder de la oración? sí y entonces ¿por qué actúa de esa manera? ¿usted cree en lo que Jesucristo nos enseña en su palabra? sí yo creo entonces ¿por qué actúa de esa manera? ¿por qué tiene esos vicios? ¿por qué vive así? ¿por qué tiene ese tipo de conducta? no sé no sé no sé claro que sí sabe lo que pasa es que todavía no ha sido testigo ¿de quién? de Jesucristo ahora ¿por qué no sé testigo? porque todavía no lo ha reconocido porque cuando yo reconozco a alguien yo soy testigo de esa persona mientras no lo reconozca yo no soy testigo y por eso es que hago todo lo contrario hago todo diferente hago las cosas al revés y a veces vivimos un mundo como si Dios no existiera dijo el Papa Benedicto 16 así dijo el Papa Benedicto 16 vivimos el mundo como si Dios no existiera pareciera ser que no pasa nada pareciera ser que todo está normal fíjese hoy la sociedad en día San Cristóbal de fiesta de fiesta ferias fiesta fiesta para arriba y fiesta para abajo pareciera que no pasa nada entonces le pegimos se nos acaba en dos semanas o algo un poco más un poco menos ¿ve? entonces vivimos en un mundo como que aquí no pasa nada y aquí viva la pepa comamos y bebamos que mañana no vamos a morir o sea hay que disfrutar la vida y hay que ¿ah? y hay que ¿qué? hay que ¿qué? no pues hay que disfrutar hay que pasarla chévere hay que aprovechar hay que hay que y hay que hay que hay que que no vivimos una realidad y entonces no vivimos un evangelio encarnado un evangelio puro donde nos haga reflexionar que yo tengo que ser testigo de la verdad o sea yo no puedo irme para las ferias a botar la plata ya cuando sabemos que el sueldo no alcanza pero para vivir ¿cómo se tiene que vivir? y entonces ah no la gente no es que ve vivimos un mundo como si Dios no existiera o sea todo contradictorio a lo que nosotros decimos quejarnos ¿ve? entonces ¿dónde está el evangelio? ¿dónde está la palabra? ¿dónde está el mensaje? ¿dónde está la buena nueva? todo contrario necesitamos testigos de la verdad testigo de Jesucristo y eso hay que enseñarlo y eso hay que mostrarlo espero hermanos que esta palabra nos haga reflexionar y nos haga interiorizar como cristianos como creyente a ver aquí no se trata de 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 ay padre es que nos estamos yendo a los extremos no, no, no no en ninguno los extremos es que tenemos que colocar los pies sobre la tierra y reconocer que si Jesucristo es mi señor es mi salvador yo tengo que ser testigo de él porque si no entonces voy a ser testigo de quién o de qué de quién o de qué yo tengo que ser testigo es de Jesús y tengo que ser testigo es de su palabra y cómo lo voy a hacer no solamente hablando sino mostrándolo enseñándolo eso es lo que debemos reflexionar a partir de esta palabra entonces pudiésemos terminar con una pregunta será que mi forma de ser mi forma de actuar mi forma de vivir mi forma de ser persona será que va acorde con lo que Jesucristo quiere con lo que Jesucristo enseña será que mi vida de cristiano está funcionando de verdad como seguidor como seguidor de Jesús y como testigo de Jesús o será que es toda contraria bueno padre usted sabe que esto todo no es fácil en la vida poco a poco uno va poco a poco ahí poco a poco yo sé que uno va poco a poco pero ese poco a poco nos tiene que ayudar es a subir no a bajar porque si estamos claros en lo que creemos y quién es el señor tenemos que echar para adelante yo yo normalmente le coloco este ejemplo también a la gente y le digo cuando alguien anda enamorado hace cosas locas algunos de ustedes se han enamorado alguna vez usted no ve que la gente actúa como loca y la gente le dice usted como que está por eso porque uno hace cosas locas si usted tiene que pararse a las 3 de la mañana para ir a usted va ve ay papi será que me puede venir a buscar a las 3 de la mañana a las 2 y 50 está ya ve porque está enamorado ay será que usted puede acompañarme pero es caminando 2 horas no importa vamos nunca camina nunca camina pero si ese día tiene que caminar camina porque porque el que está enamorado hace cosas que ni siquiera él se las cree y hay gente que está enamorada hace cosas lo que dice yo ni siquiera sé que es lo que me pasa por eso porque está enamorado si nosotros estuviéramos enamorados de verdad de esta palabra y estuviéramos enamorados de verdad del evangelio de verdad haríamos cosas que a veces nosotros diríamos pero yo no sé que es lo que me pasa yo lo único que sé es que Jesús es mi Señor y yo soy testigo de él ve pidámosle a la Virgen entonces que nos bendiga que nos enseñe a ser testigo de la verdad que nos enseñe a ser testimonio de que el evangelio es verdad que María Santísima que fue testigo y que reconoció a Jesús porque en la boda de Cana recuerde lo que pasó no que le digo a la gente que estaba ahí hagan lo que le dice hagan lo que él les manda háganlo háganlo o sea María la Virgen María estaba reconociendo que aquí el que manda es él aquí ni siquiera yo señora pero usted lo conoce bien no 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 es que ni yo es él la misma Virgen lo mandó hágan lo que él les dice y aquí en este libro está todo lo que él nos dice entonces que María interceda por nosotros que la Virgen Santísima nos acompañe y recordemos esas dos palabras de hoy una reconocimiento y la segunda testimonio entonces si reconozco a Jesús soy testigo de quién de Jesús y si yo soy testigo de Jesús por supuesto es porque lo estoy reconociendo nos colocamos de pie y seguimos con estas intenciones y por lo tanto le pregunto a todos ustedes ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? sí ¿ustedes creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de la Virgen murió resucitó subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? sí ¿ustedes creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna entonces digan conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro Amén oremos por las intenciones del Papa de nuestro Obispo del Seminario y el aumento de vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas roguemos al Señor también oremos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos de manera especial por el alma de Monseñor Mendemoncada seis meses de haber partido a la eternidad y también de todos los hermanos que estamos encomendando en esta Eucaristía para que el Dios de la vida les tenga gozando de su bien a presencia roguemos al Señor por las personas que piden que oremos por ellas por esta emisora y por lo que nos están escuchando en este momento roguemos al Señor y por todos nosotros para que podamos mantenernos firme uno en el reconocimiento a Jesucristo y dos en el testimonio de la palabra y siendo testigo de Jesús podamos mostrar al mundo el reino de los cielos roguemos al Señor Padre de los cielos te pedimos todas y cada una de estas necesidades por Jesucristo nuestro Señor esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón es mi alma es mi cuerpo y mi poder el esfuerzo de mi caminar toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia tu pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame 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 límpiame y sálvame toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame renuévame límpiame y sálvame orad hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo se lleva a cabo la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío te adoramos te bendecimos Reconocemos que eres el Señor que eres el Hijo de Dios el que quita el pecado del mundo Bendito seas Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Gracias te damos Señor por estar con nosotros Llénanos de tu presencia Jesús Ayúdanos a ser testigos de ti Señor Bendito sea Dios Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Vipo Monseñor Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares y amigos difuntos que estamos encomendando en esta Santa Misa Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos como el mismo Señor nos ha enseñado y con fe digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vies y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijo de Dios y testigo de Jesús Nos damos ahora el saludo de la paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo el Señor El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas hasta la vida eterna Amén Dios que quita el pecado del mundo Dios que quita el pecado del mundo Dios que quita el pecado del mundo Amén 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 Dios es caer, volverse a vos, es levantarse, es dar en vos y pensar en él, es hallarse firme. Dios, darte la espalda es morir, convertirse a vos es revivir y morar en vos es vivir. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Señor, sé que necesito volver a vos, abrir la puerta que estoy llamando. Dios, muéstrame el camino que me lleve a vos. Yo, yo conozco el camino, solo esto sé, enséñamelo vos, mostrámelo vos. Dame vos, dame vos la fuerza para el viaje. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Solo a vos te amo, solo a vos te sigo y busco, solo a vos voy a servir, porque solo a vos sos el Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo defiéndenos y en la hora de la muerte llámanos y mándanos a ir a ti, para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Entonces recordemos las dos palabras de hoy, la primera, reconocimiento, y la segunda, testigos. Entonces si unimos las dos, no es otra, sino reconociendo a Jesús, soy testigo de Jesús. Y si soy testigo de Jesús, pues reconozco. Ahí están las dos invitaciones de la palabra de hoy. Oremos. Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor se pueden ir en paz. Feliz domingo para todos ustedes y que Dios los bendiga siempre. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.